Un convoy militar ruso de cuatro vehículos blindados atravesó el jueves la ciudad de Kamishil, en el noroeste de Siria. No quedó inmediatamente claro en el video tomado por un canal de televisión kurdo hacia donde se dirigían las fuerzas que han comenzado a desplegarse en el área, luego de un acuerdo con Turquía para vigilar la retirada de los combatientes kurdos a una profundidad de 30 kilómetros de la frontera en línea con las demandas turcas. El acuerdo alcanzado entre Ankara y Moscú le permite a Turquía mantener el control sobre las áreas en el noroeste de Siria que ha tomado desde el 9 de octubre, cuando lanzó una ofensiva contra los combatientes kurdos que considera terroristas. El acuerdo otorga a las tropas rusas y al ejército sirio el control sobre el resto de la frontera entre Siria y Turquía. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.